Bueno, hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Gracias por estar siempre ahí en el sello de Poncho, en mis redes sociales. Un abrazo a todos los que siempre han compartido, le han enviado a sus amigos, a sus familiares. Bienvenidas todas las opiniones siempre aquí en el sello de Poncho. Primer examen frente al sub-23 de Venezuela, la selección Colombia de mayores ganó 1 por 0 en una acción que participó Andrés Gómez, ex millonario, soy en la MLS, al final dieron autogol del jugador Ferro de Venezuela. Pero creo que independiente de eso, al final se terminan evaluando otras cosas, comportamientos individuales, colectivos, algunos jugadores que para mí le pueden aportar, le pueden dar una mano al final a la selección Colombia en el futuro, como Andrés Reyes, me gustó lo de Andrés Reyes, lo del pelado Velásquez, de Atlético Nacional, el lateral. Sebas Gómez también jugó muy bien. McAllister siempre aportando en su juego, en su fútbol, se le ve disfrutando. Y el mismo Andrés Gómez, desequilibrante. Y Ian Poveda también se le vio su gran técnica que ha adquirido en el fútbol inglés, hoy en el Leeds United. Y creo que al final eso es lo que sacan Néstor Lorenzo y Amaranto Perea, todo el cuerpo técnico de la selección Colombia en estos amistosos, en estas giras que se hacen para precisamente sacar esas conclusiones. Al estilo del sello de Poncho, a continuación algunas voces acá en zona mixta, en lo que fue el uno por cero entre Colombia y Venezuela en el estadio de Inter de Miami. Chao, hasta la próxima. Bueno, McAllister, disfrutándolo, ¿no? Total, total, al máximo, al máximo como se debe hacer todo en la vida. Ayer Amaranto hablaba unas palabras muy especiales hacia usted y que a pesar de su edad ellos disfrutan sus entrenamientos, su entrega, que disfruta el estar aquí en selección Colombia. ¿Qué piensa esas palabras del profesor hacia usted? No, total, yo creo que es lo que reflejo porque estoy agradecido con Dios porque independientemente de la edad, tengo la posibilidad y el orgullo de vestir esta camiseta de nuestra selección. Muchas gracias. Al sed, muy amables. Claro, claro, obvio, la oportunidad hay que aprovecharla. Parece que no se hubiera ido nunca de millonarios, sigue siendo desequilibrante, sigue siendo picante en el frente de ataque, ¿qué le dijo el profe? Pues, de millonarios sí me huí. Bueno, sí, claro, usted se fue, pero sigue marcando diferencia. ¿Qué le ha inyectado el fútbol de los Estados Unidos? Pues, el fútbol de los Estados Unidos me ha inyectado más sacrificio defensivamente, pero la mentalidad y la actitud es la de siempre, desde el inicio. Y entonces, por eso se ve la actitud mejorando para ella. Más allá de que hayan enfrentado un equipo de sus 23, al final se evalúan otras cosas, comportamientos individuales, colectivos, ¿qué se habló ahora en el camerino? No, pues, esta es una oportunidad que nos presentó Dios a fin de año, y pues, el profesor no ha dado la confianza y no ha dicho que juguemos, que aprovechemos cada convocatoria al máximo y ya. Al final, ¿por qué no se tiró un bailecito de esos de TikTok? No, no, la pena, la pena. Muchas suerte, gracias. Muchas gracias a usted, todo bien. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, usted ha tenido oportunidad de jugar en Colombia Sub-15, fue al Mundial, ahorita Sub-23. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No, yo creo que estoy disfrutando el proceso, ha sido un proceso muy lindo. De verdad estoy agradecido con Colombia en su momento, y ahorita con la federación, que me está dando la oportunidad de disfrutar el proceso de Sub-17 con el Mundial y este Sub-23. ¿Ya se decidió definitivamente por Venezuela o lo sigue pensando? No, sí, estoy ahorita en Venezuela, estoy pensando solo en Venezuela, quiero terminar el proceso, seguir con el proceso que sigue, Sub-23, Sub-20, me siento agradecido con Venezuela y quiero seguir acá. ¿El futuro del Deportivo Cali, cómo está? Es un futuro complicado, eso hay que darle en manos de los directivos, pero siempre estoy agradecido con el club, que me ha abierto las puertas desde pequeño y hasta ahora. Hay que agradecerle al Deportivo Cali porque lo formó futbolísticamente, ¿no? Sí, sí, claro, totalmente agradecido con la cantera, con todos los formadores, ese ha sido el club de mis sueños, y agradecido con ellos porque gracias a eso estoy acá huyendo un sueño también. Pero usted tiene todavía contrato con el Cali, usted se tiene que presentar en enero normal. Sí, sí, normal, comenzamos pretemporada normal, todavía tengo contrato con Cali y esperemos a ver qué pasa. Nicolás, gracias. Gracias a ustedes, papá.